El empozoñamiento crotálico tiene como complicaciones además la falla renal por nefrotoxicidad, mioglobinuria por la hemólisis y la destrucción del glóbulo rojo y de músculo estriado, la hipotensión arterial contribuye también a la falla renal, trastornos metabólicos y alteraciones con necrosis e insuficiencia respiratoria por parálisis diafragmática. En algunos casos ocurre anemia hemolítica y retención a sodado asociada. El paciente que tiene el empozoñamiento crotálico, la crotoxina tiene una acción directa sobre el fibrinógeno provocando CID, inmiotoxicidad y cariotoxicidad. La CID que se observa en el empozoñamiento crotálico ocurre en la serpiente de Norteamérica o al norte de México. Nuevo México, sobre todo en el desierto del Mojave. La fosfolipasa 2 también puede provocar trombocitopenia y la mioglobinuria por destrucción del músculo estriado, daño renal. El tratamiento del empozoñamiento crotálico se usa el suero antiofílico polivalente a una dosis de 100 cc diluido en 400 cc de solución glucosada al 5% endovenoso. Puede usarse una dosis complementaria de acuerdo a la evolución del cuadro clínico si persiste las manifestaciones neurotóxicas. A las 4 a 6 horas pudiese darle una nueva dosis. El tratamiento coayuvante en el empozoñamiento consiste en evitar la infección tetánica, por lo cual se usan los toxoides y antitoxina tetánica, asistencia respiratoria por la parálisis diafragmática y elevación del miembro efecto si hay edema. El accidente lachésico, por otra parte, es el tercer en frecuencia en Venezuela, asociado a la mordedura de la serpiente lachésis mutamuta, otro, el tercer género de piridio de la familia Vepiridae de Venezuela. El veneno posee principalmente una acción proteolítica, coagulante y potensora. La lachésis mutamuta o llamada cuayma concha de piña o verrugosa, produce el 5 a 10% de los empozoñamientos en Venezuela. La ponzoña tiene actividad coagulante, proteolítica, vasculotóxica y en algunos pacientes puede afectar algún componente neurotóxico. La lachésis mutamuta se distribuye en el bioclima tropical lluvioso de selva, sobre todo en el Amazonas, en Guayana y en del Tamacuro. Aquí mostramos una lachésis mutamuta. El empozoñamiento lachésico requiere dosis de antivenina polivalente 100cc diluido en 400cc de solución glucosada y se le puede dar dosis complementarias a las 4 o 6 horas si persisten los problemas de coagulación. Debe también prevenirse la infección tetánica con antitoxina tetánica y toxoide tetánico. En caso de que haya falla respiratoria, asistencia respiratoria, elevación del nervio afecto si hay edema. El cuarto empozoñamiento que vamos a tratar es el elapídico por corales. La monedula por serpientes del género micruro provoca una intoxicación o envenenamiento por características neurotóxicas. Menos del 1% de los empozoñamientos en Venezuela son por las corales. El hábitat de estas corales son en todo el estado de Venezuela. En el pie de monte, en los llanos, en la selva, en todos lados podemos conseguir corales. Lo más importante de las corales es demostrar o tener claro la diferencia entre corales verdaderas y falsas. Las corales verdaderas tienen característicamente los colmillos proteroglifos, es decir, en la parte delantera del maxilar. La cabeza no se destaca con el cuello. Los anillos negros son completos y cubren todo el vientre de la serpiente. Los ojos pequeños, usualmente pupila redondeada. Número, la característica que la define específicamente es que entre dos anillos rojos existen anillos impares negros o uno o tres. Esta es una de las principales características. Al contrario, las corales falsas no tienen colmillos, solo dientes. La cabeza se destaca del cuello. Los anillos negros son incompletos. No cubren el diente de la culebra. Ojo grande. Y el número entre dos anillos rojos hay dos pares o dos o cuatro anillos negros. O sea, pares los anillos negros. La regla fundamental para distinguir entonces una coral verdadera existen cuatro. Los anillos que muestra la serpiente lleva una secuencia rana, por el acrónimo del color del anillo rana, rojo, amarillo, negro, amarillo. En esa secuencia indica que es una coral verdadera. Entre dos anillos rojos hay anillos impares negros, uno o tres. Esa es la segunda regla. Otra regla, la tercera, los anillos son completos y cubren el vientre de la serpiente. Y cuarto, un anillo rojo craneal y cinco rojos en la cola. Es otra, la cuarta característica para identificar una coral verdadera. Aquí vemos varios ejemplos. Vean la mnemotecnia rana, rojo, amarillo, negro, amarillo de una coral verdadera. La diferencia entonces, fíjense, tres anillos negros impares entre dos rojos. Esto es característico de una verdadera. Obsérvese aquí, entre estos dos rojos, dos anillos negros impares. En par, esto es una falsa coral. Aquí vemos un anillo negro entre dos rojos. Es verdadera. Aquí vemos que los anillos negros no son completos. No son completos los anillos negros. Vemos aquí otra característica, la cuarta, la banda roja supracefálica con tres o cuatro bandas rojas en la cola. Esta falsa coral se distingue porque con anillos rojos o naranja en el cuerpo incompleto, como sin anillos rojos en la cola. Son incompletos los anillos. Aquí vemos una coral verdadera, un ojo pequeño con unas escamas grandes. La tercera escama supralabial es grande. A diferencia de esta falsa coral, vean el ojo más grande que la escama supralabial. Aquí vemos una micruro frontal y serpiente coral. Característicamente entre dos rojos hay tres anillos negros. Aquí vemos una falsa coral entre dos rojos y dos negros. Entre dos rojos y dos negros. Esta es una culebra. Aquí vemos una micruro coralinus. Se pierde coral verdadera, dos rojos y uno negro. Falsa coral entre dos rojos y dos negros. El emponzoñamiento micruro por la familia Lapidae tiene característicamente una ponzoña neurotóxica. A veces puede ser miotóxica. Producen parálisis flácida del diafragma y muerte por asfixia. No hay dolor en el sitio del emponzoñamiento. Escaso edema. No hay hemorragia. Algunas veces puede haber mareo, parestesias y alorrea. Dificultad para la macha. La tosis palpebral se manifiesta rápidamente. Y a las 24 horas el paciente tiene dificultad para tragar. Disartea, insuficiencia respiratoria. Mialgia por un efecto miotóxico en algunos casos. Aquí vemos la evolución de la neurotóxica. Tosis parpebral, la diplopia, difagia. Posteriormente el paciente aparece. Disartea, disnea. Y de avanzar en la parálisis aparece paro respiratorio. El veneno entonces de la coral es predominantemente neurotóxico. Son las micruros coralinos. Tienen doble acción en las micruros coralinos. Presináctico unive la liberación de acetilcolina de las terminaciones nerviosas. Y posináctico bloquea la unión de la acetilcolina con los receptores colinérgicos nicotínicos en la planta neuromuscular. Efecto clínico al curale. De manera que predomina el cuadro neurotóxico con aparición precoz. Generalmente dentro de las primeras horas de ocurrir la mordedura. Se presentan manifestaciones locales que son mínimas. No hay dolor, no hay edema, no hay sangramiento, etc. Solamente puede haber hipoanestesia. Y parestesias a ese nivel. Las manifestaciones generales son las que predominan, se caracterizan por el compromiso neuromuscular, motor, que progresa hasta desde el sitio de la mordura, con parálisis de los músculos faciales, faringolaringeo, crisis de desofocación, cialorrea, disfagia. A nivel ocular se produce tosis parpebral, fascia miasténica, oftalmoplejía y anisocoria. Los músculos intercostales y el diálderfragma son paralizados progresivamente hasta que el paciente entre en falla respiratoria y muerte. Los pares craniales son todos afectados, principalmente el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, la rama vestibular, el glosofarismo, el vago, el espinal, dando origen a tosis parpebral, oftalmoplejía, visión borrosa, estrabismo, difagia, difonía, glosotopsis, cialorrea y broncorrea, la cefraloplejia o flacidez del cuello, signo de la nuca quebrada, es típico también en este emposoyamiento. La parálisis diafragmática de los músculos intercostales e inspiratorio lleva a la muerte del paciente por asfixia mecánica, manos y pies péndulos por parálisis de los nervios radiales, palidez intensa, subnosión profusa, hipotermia, cianostia, hipotonía muscular generalizada, cuadripariesia y arreflexia osteotendinosa. Esta es la imagen característica de la fiasis miasténica del emposoyamiento elapidio por coral. Manejo entonces el tratamiento con la antivenina contra los elapidios, el suero antiofídico, antilapidio, tiene poco poder neutralizante, cada ampolla neutraliza 3 miligramos de veneno, una coral inocula 30 a 45 miligramos de veneno por mordida, de manera que usted tiene que usar 10 a 15 ampollas por accidente de mecruro. Se repite dependiendo de las manifestaciones. El envenenamiento neurotóxico por coral, en caso de no encontrar el suero específico anticoral, aplicar sulfato de atropina 0.6 miligramos en adultos, 0.04 miligramos en kilos en niños, e inmediatamente prostimina, neostimina, vía intravenosa, con la finalidad de mejorar la conducción en la placa neuromuscular. Al ingresar a terapia intensiva, el paciente debe administrarse el suero antielapídico en suficiente cantidad para neutralizar 100 a 150 miligramos de veneno, es decir, 10 a 15 ampollas del suero. Administrar mínimo 10 ampollas si hay manifestaciones neurológicas importantes. El empozoñamiento lapídico, la antivenina, se consigue importada desde Butantan en Brasil. En este caso se usan tres frascos de viales de antivenina lapídica. De Costa Rica, en el Instituto Clodomido Picado de Costa Rica, se diluyen en 500 cc de solución de trofal 5. La prevención de infección por tétano y asistencia respiratoria en UCI son parte del tratamiento fundamental del empozoñamiento por corales. Gracias por ver el video. Gracias.